Comadrita, vámonos a una misa del niño Comadrita, vámonos a una misa del niño Pues dices quién me invitó, que no ha de faltar cariño Pues dices quién me invitó, que no ha de faltar cariño Los dos y todos, los charoles, de chavilla hay que llevar Los dos y todos, los charoles, de chavilla hay que llevar Nosotros brindando flores, bastantemos de tomar Nosotros brindando flores, bastantemos de tomar Comadrita, vámonos a una misa del niño Vamos nomás, que nada no ha de faltar Hasta cuecos han de dar y esto no ha de asustar Hasta cuecos han de dar y esto no ha de asustar Los dos y todos, los charoles, de chavilla hay que llevar Los dos y todos, los charoles, de chavilla hay que llevar Nosotros brindando flores, bastantemos de tomar 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 Los dos y todos, los charoles, de chavilla hay que llevar